Muy buenas noches, en esta segunda entrega sobre la toma hace 30 años del Palacio de Justicia hablará el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas, aún detenido por el caso. ¿Por orden de quién se retiró la policía dos días antes de la toma? ¿Por qué la policía impidió el oportuno acceso de los jueces a Palacio al concluir la trágica toma? Segunda entrega. Al cumplirse 30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, continúan los interrogantes. Hasta el momento, la verdad de lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 sigue en la impunidad. El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, entonces comandante de la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, lleva ocho años, tres meses y dos semanas privado de la libertad en el Cantón Norte de Bogotá. Mantener la democracia, maestro. Él, junto al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, son los únicos condenados en primera y segunda instancia por el holocausto del Palacio. En sus manos posee cientos de documentos con los cuales ha buscado advirtuar las acusaciones en su contra y actualmente espera un pronunciamiento de su caso, el cual se encuentra en revisión ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero pues yo pienso que la Corte Suprema de Justicia ya tiene suficientes herramientas para darme mi libertad, para darme mi absolución y para contarle al pueblo colombiano que se me ha tratado mal, que siendo inocente me han tenido privado de la libertad en mucho tiempo. El pasado 20 de octubre recibió con beneplácito el anuncio del fiscal general Eduardo Montealegre, según el cual se identificaron plenamente los restos de Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería, Luz y Amparo Viedo, empleada de la misma cafetería, y Luz Meri Portela, una visitante ocasional quienes habían sido reportadas como desaparecidas. Cada instante queda más probado que lo que yo vengo diciendo desde el primer día es cierto. Al final, ¿qué me van a decir? Qué pena, coronel, la cosa no era con usted. De acuerdo con el anuncio de la fiscalía, se presentó un supuesto intercambio de cadáveres. De ser así, según el coronel, hubo un detalle en el caso de María Isabel Ferrer, cuyos restos corresponden realmente a Cristina del Pilar Guarín, y que describió con base en el acta de levantamiento de cadáver. Cadáver de 65 centímetros, se le encontró prótesis superior fija, zapato negro, pedazo de media velada, y revólver al lado de la cabeza marca Colt con seis vainillas dentro del tambor y proveedor para RP-15 debajo del cadáver. El cadáver estaba armado y lo enterraron como una visitante ocasional y ahora descubrieron que es el cadáver de Cristina Guarín. Afirma que esto le ha generado inquietudes que podrían ser resueltas por Eduardo Madson, uno de los sobrevivientes y quien estuvo presente en la cafetería cuando se inició la toma, porque así lo habría relatado en el proceso penal. Habla Eduardo Madson Ospino, que es una persona que fue rescatada, no, se escapó. Quedándome yo fuera de la cafetería y preguntando a un mesero por la oficina del doctor Orrego cuando él me explicó diciéndome que quedaba en el mismo primer piso, pero en el fondo. Empezó un ruido de bala, de balacera, quedando todos perplejos y pensando que había sido en las afueras del palacio, pero en esos momentos una mujer vestida de sastre azul sacó un arma intimidando a los presentes a que entraran detrás de la barra del mostrador del restaurante. Esa señora era la cajera, que tenía un revólver ahí. ¿Y quién lo dice? René Guarín en su artículo que escribió en la revista de la Corte Suprema de Justicia. Justamente René Guarín, hermano de Cristina del Pilar, asegura que ella sí mantenía en la caja un arma, pero que ésta pertenecía a un miembro de la Policía Nacional. Estaba como en esa corta época, en esos cortos días, empezando a coquetearla, a molestarla, y le dejaba a guardar el arma en el escritorio en donde ella trabajaba, en la cafetería del palacio, en la caja. Lo cierto es que la identificación de Cristina del Pilar Guarín, 30 años después, debe ser aclarada, y así lo exige Ángela María Buitrago, la exfiscal que adelantó gran parte del proceso penal. Si nosotros tenemos la hipótesis comprobada, inclusive por la misma Comisión de la Verdad y por la Corte Interamericana, de que Cristina del Pilar salió viva, la explicación ahora cuál es, de que esté en una tumba que no corresponde a ella. Creo que la investigación debe ser necesaria y es necesaria, pero también esta clase de respuestas necesitan una explicación. El coronel Plazas Vega también asegura que fue acusado injustamente junto al general Jesús Armando Arias Cabrales por la presunta desaparición forzada de Lucía Amparo Viedo, porque sus restos permanecían en la Fiscalía General desde 1998 en la Caja 55. O sea que hay una mala actuación de la señora fiscal y de la juez, porque ahora resulta que la señora nunca fue secuestrada y nunca fue desaparecida forzosamente. La señora murió desde el primer día en los hechos del Palacio de Justicia. La exfiscal sostiene que ella tuvo como base para las acusaciones los informes periciales y resultados de las pruebas de ADN que se presentaron en los años 1998, 2002, 2008 y 2012 y que no tenían compatibilidad con ninguno de los 11 desaparecidos. Y si llegamos al 2012 y los peritos afirman bajo la gravedad del juramento y en informe oficial que no hay ninguna correspondencia habiendo elaborado todas las pruebas de ADN, pues no entiendo cómo ahora aparecen datos positivos o confrontación positiva de ADN en una de esas cajas. Uno de los avances de las investigaciones está relacionado con el llamado a indagatoria de 14 militares por la tortura de 11 personas que lograron salir durante la toma del Palacio de Justicia, entre ellos Eduardo Madson, quien entonces era estudiante de Derecho. Desde hace cuatro años que se viene investigando, afortunadamente hoy ya se empieza a ver unos resultados. Los miembros de inteligencia del ejército, en este caso del B-2, de la 13B Brigada, y del Batallón de Inteligencia y Contra la Inteligencia Charri Zulano tuvieron una participación directa en la tortura de estas personas. Estas investigaciones se solicitaron años atrás, sin embargo, solo se impulsaron con la condena del Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo compulsé personalmente copias en el caso de Yolanda Santo Domingo, de Eduardo Madson, de José Vicente Rubiano Galvis y de otras personas, Orlando Quejano y otras personas que manifestaron con toda claridad desde el primer día, el primer segundo, en que son recibidos en declaración en el año 85, inclusive diciembre y en enero del 86, los procedimientos de maltrato, vejaciones y tratos crueles que recibieron en los términos en que se establecía la posible comisión de una tortura. En el caso del holocausto del Palacio de Justicia, quedan otros interrogantes. Faltará entonces el capítulo del incendio del Palacio de Justicia, quién quemó el Palacio de Justicia y quién finalmente asesinó a los magistrados del cuarto piso. Por el incendio del 6 de noviembre, existen dos versiones, una atribuida a la M-19 y otra a los militares. Con fecha 15 de mayo de 1992, es la juez sin rostro, estamos hablando de la época de la justicia regional, había que ocultar los nombres de los investigadores y de los juzgadores porque los mataban, los mataban los bandidos. Esa señora dice, se le agrega a estos señores del M-19 los delitos de terrorismo y de incendio, porque está perfectamente claro que ellos fueron los que incendiaron en el Palacio de Justicia, el incendio empezaron a provocarlo desde antes de que llegaran las tropas al Palacio de Justicia. Yo pude confrontar con la prueba y efectivamente está demostrado que el incendio lo causan desde afuera por un rocket equivocado que envían de la plaza de Bolívar. Y eso lo han atestiguado dos personas, entre esas un abogado, un exmilitar y un militar que dijo dentro de su declaración en el año 86 que es que se equivocaron y en lugar de mandar un rocket perforador, mandaron un incendiar. Finalizado el incendio, se presentó otro hecho irregular que tuvo que ver con la identificación y entrega de cadáveres, hecho que tampoco avanza en las investigaciones. Después del incendio, que por orden de la fuerza pública, tal y como está demostrado en el expediente, los bomberos lavaron el Palacio de Justicia con mangueras de alta presión para borrar las evidencias, hicieron que los cadáveres se revolvieran unos con otros. Las irregularidades en el levantamiento de cadáveres hizo que en el caso nuestro, por ejemplo, pretendieran que enterráramos unos restos que no pertenecían a mi papá, cosa que no hicimos porque no permitimos que eso sucediera hasta que no se lograra la plena identificación. Pero estamos seguros que desafortunadamente muchos de las personas que se enterraron no eran los que inicialmente decían que eran. Otra arista del proceso que sigue sin resolver es la orden de retirar la vigilancia del Palacio de Justicia, días previos a la toma por parte de la guerrilla del M-19. Dos coroneles de la Policía Nacional dijeron que esa vigilancia se había retirado del Palacio de Justicia por orden del presidente de la Corte, que era mi padre. Sin embargo, esas afirmaciones son falsas porque ese día en el que los coroneles aseguran haber hablado con mi padre en su oficina en el Palacio de Justicia, él estaba realmente dictando una conferencia en Bucaramanga. Y ahora pues es evidente que se retira la vigilancia de la policía para que el M-19 se tome el Palacio de Justicia, tenerlo adentro, realizar el operativo, dar de baja a los guerrilleros y, como se ha dicho en muchos sectores, pues que el daño colateral fueron 100 personas muertas, incluyó los magistrados, las secretarias, los auxiliares, los conductores, cosa que a todas luces es violatoria a la Convención de Ginebra. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega considera que la responsabilidad de retirar la vigilancia fue exclusivamente de la policía y sus acusaciones las hace con base en el palio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la Policía Nacional tenía la responsabilidad de la vigilancia y el cuidado del edificio de la Corte Suprema de Justicia. Y en el momento en que el M-19 llevó a cabo el asalto, no había vigilancia de la Policía Nacional. La policía no ha debido retirar la vigilancia de ningún modo, ni puede sacar ninguna disculpa. Yo no quiero hacer acusaciones personales a nadie. Creo que se cometieron errores. No creo que lo han hecho de mala fe, pero hubo errores. Paradójicamente, todos sabían que había una amenaza contra el Palacio de Justicia y que la vigilancia no se podía retirar. Pues era de público conocimiento, salió en los medios de comunicación en el mes de octubre toda la información con titulares, inmensos titulares que decían hallado plan de la medición era para tomarse el Palacio de Justicia. Fue una toma prácticamente que anunciaba. La enseñanza que nosotros tuvimos fue que el Estado dejó y permitió que la toma ocurriera y además de eso levantó mentiras. El ministro de Justicia, Yesir Reyes, hijo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, recuerda que para ese entonces los magistrados no tenían suficiente protección. Muchísima preocupación en general en la Corte porque se habían venido intensificando las amenazas que provenían fundamentalmente de quienes hacían parte de lo que se autodenominaba los extraditables y venían, como les repito, haciéndose cada vez más fuertes y constantes las amenazas. La solución fue llevarlos días antes a un curso de defensa personal y manejo de armas, como asegura el exministro Carlos Medellín, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Medellín. Ellos los llevaron a eso pero no hicieron el entrenamiento, yo estaba presente. Y no hicieron el entrenamiento porque ellos no manejaban armas ni les interesaba manejar armas. Al final de eso, recuerdo muy bien cuando el doctor Reyes le dijo al doctor Medellín, Carlos, nos han traído aquí para contarnos cómo nos van a matar. El fallo de los organismos de inteligencia radicó en el engaño o finta, como dicen los militares, que logró el M-19, pues aparentemente se pretendía tomar el Palacio de Justicia antes del 6 y 7 de noviembre. Dijeron que se tomaría en el Palacio de Justicia con ocasión de la visita del presidente francés François Mitterrand. Por dicho error, el alto oficial considera que no solo la policía debe ser llamada a responder, sino también los organismos de inteligencia y esta acusación también la hace con base en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que al Palacio de Justicia llegan los guerrilleros en un acto de terror, secuestran a los magistrados y a las personas que estaban adentro, incendian el edificio y el Estado colombiano con ese aparato tan costoso y enorme que tiene de inteligencia no fue capaz de detectar con tiempo semejante barbaridad? Los resultados de las investigaciones han tenido altibajos, no han sido del todo efectivos, al parecer por intereses oscuros e intimidaciones. La verdad es que sobre esos casos siempre hay muchas presiones, y en particular el caso del Palacio de Justicia ha sido un caso de presiones, de amenazas, de sectores polarizados, de manifestaciones, inclusive de generales retirados. Y parte de la investigación es mejor dejar las cosas quietas porque puede suceder algo. Los familiares de las víctimas, quienes han buscado respuesta a lo largo de 30 años, consideran que la justicia se ha demorado en llamar a los otros presuntos implicados. Porque tienen que esperarse 30 años para dar respuestas cuando se supone que las tenían en las narices, hasta que les conviene van destapando, cuando les conviene van metiendo a la cárcel. Creer que la responsabilidad de todo el holocausto del Palacio de Justicia radica en el coronel Plaza Esbeca es ignorar que había una línea de mando y que por encima del coronel Plaza había generales, no solamente generalarias, estaban los otros generales y comandantes de fuerza, y por supuesto el gobierno del presidente Betancur. No se investigó de igual manera a todos los integrantes del Estado, ese mismo Estado no los investigó igual, es decir, aquí nunca llamaron al DAS, aquí nunca llamaron al F2 y aquí nunca llamaron a la Policía Nacional. Las heridas aún no han sanado y los recuerdos del holocausto permanecen vivos, mientras los expedientes continúan creciendo. Estoy absolutamente seguro que se van a seguir conociendo cosas poco a poco, porque es que la investigación no se hizo. Creo que la investigación apenas comienza. Lo que se está viendo es que las investigaciones no han terminado, que se han mantenido a diferentes ritmos en estos 30 años y que siguen adelante, luego tampoco podemos decir que hay impunidad.